Hola amigos, mi nombre es Marisol Gómez, de nuevo acá con Pilates. Recuerden que es un entrenamiento para desarrollar todas las capacidades físicas. Algo muy importante, cada uno va a trabajar a su propio ritmo sin lastimarse. Vamos a trabajar la flexibilidad, vamos a trabajar la fuerza de nuestro centro, vamos a trabajar la postura. Ahora, listo, entonces el día de hoy vamos a comenzar de pie. Vamos a ubicarnos alineando, recordemos que eso es un fundamento esencial, la alineación de todo nuestro cuerpo. Entonces vamos a parar al ancho de la pelvis y vamos a alargar. A la posición de alargamiento lo vamos a llamar autoelongación. Vamos a mantener entonces los hombros bien abajo, estabilizando muy bien la cintura escapular. Alargamos el cuello, vamos entonces a iniciar desde la respiración. Recordemos que la respiración es costal lateral. Inhalamos por la nariz y vamos a observar que solo se ensanchan las costillas. Vamos a exhalar por la boca y en esa exhalación las costillas bajan y yo voy a llevar el ombligo hacia la columna. Vamos a mantener todo el tiempo la contracción. Muy importante para proteger la zona lumbar, para proteger la columna vertebral. Siempre desarrollando la conciencia del movimiento. Seguimos respirando. En la inhalación solo ensancho costillas. En la exhalación las costillas bajan y técnicamente llevo el ombligo a la espina. O para entenderlo mejor, chupo barriguita. Recordemos que en el método pilates todos los movimientos van a partir de nuestro centro. Y en el método lo llamamos powerhouse. También vamos a incluir en esa musculatura del centro el piso de la pelvis, que son los músculos ubicados entre el pubis y el sacro. Esos músculos los vamos a llevar hacia arriba en el mismo instante en que exhalamos. ¿Listo? Fundamental tener eso muy claro para que evitemos también el prolapso de vejiga y la incontinencia urinaria. Entonces, última repetición de la respiración. Inhalo por la nariz, ensanchando solo costillas y exhalando. Las costillas bajan y chupo. Llevo el ombligo a la columna. Vamos entonces a continuar con la preparación hacia la columna vertebral y hacia los ojos. Inhalo, subo. Exhalo. Y bajan los ojos. Inhalo, nariz. Exhalo. Bajo los hombros. Inhalo, nariz. Elevando. Exhalo. Bajo los brazos. Vamos a movilizar la columna vertebral. Tomo aire. Y en la exhalación vamos a enrollar hacia abajo. Mentón al cuello, al pecho. Y vértebra por vértebra. Vamos a sentir esa flexión. Exhalando. Inhalando voy arriba, vértebra por vértebra. Lo último que sube va a ser la cabeza. En la exhalación vuelvo a enrollarme. Lo primero que baja la cabeza. Y lo último en subir va a ser la cabeza. Siempre alargando. Siempre manteniendo la estabilización. Inhalo. Y voto enrollando. Vértebra por vértebra. Desarrollando la conciencia del movimiento. De nuevo. Vértebra por vértebra. Lo último que sube va a ser la cabeza. Vamos a mantener la pelvis siempre en el medio. Sin llevarla hacia adelante. Que se llamaría anteversión. Y mucho menos llevándola atrás. Que sería retroversión. Todos los movimientos en el método los vamos a mantener en nuestra neutralidad. Manteniendo vital y saludable esa columna vertebral. Plastos al frente. Vamos a llevar la pierna derecha al frente. Voy a inhalar. Y exhalo. Voy a estirar. Flexionando tobillo. Inhalo. Punta tobillo. Exhalo. Flex. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Desde nuestro centro. Exhalo. Y voy a cambiar. Traslado todo el peso corporal ahora al pie derecho. Siempre soy consciente de la postura. Y alineo rodilla con cadera. Exhalo. En flex de tobillo. Inhalo en punta flexionando rodilla. Exhalo. Exhalo. Siempre activando nuestro powerhouse. Recordemos que este método se enfoca en los músculos más pequeños y más profundos. Los estabilizadores. Por eso es tan importante que las personas que hacen pesas trabajen pilates, yoga, stretches. Por eso los invito a todos a desarrollar el equilibrio. Ahora separamos un poquito más. Vuelvo y alargo. Inhalo. Exhalo. Suelto. Voy a bajar. Redondeando. Voy bajando. Redondeando. Voy a quedarme abajo. Apoyo las manos. Y voy a redondear. Quedarme unos instantes. Estamos preparando todas las articulaciones. Estupendo rodillas. Y vuelvo arriba, vértebra por vértebra. Lo último que sube va a ser la cabeza. Muy bien amigos. Ahora continuamos en el piso y nos vamos a sentar. Vamos a unir muy bien los pies, las rodillas. Recordemos siempre activando todo nuestro centro. Llevamos las manos por debajo de las rodillas. Vamos a alargar. Siempre creciendo. Siempre revitalizando esa columna. Voy a inhalar y exhalando. Voy a redondear. Llevando ese ompli igual a la columna. Inhalo. Exhalo. Redondeo. Siempre apretando. Una vez más. Exhalo. Redondeo. Y arriba. Ahora muy despacio. Bajando los ojos. Y redondeando. Bajamos vértebra por vértebra. Lo último que baja va a ser la cabeza. Bien. Extendemos pierna derecha. Extendemos pierna izquierda. Y vamos a mantener los tobillos juntos y las rodillas juntos. 90 grados. 90 grados. Extendemos muy bien los brazos. Mantenemos los hombros siempre hacia abajo. Voy a inhalar y exhalando. Vamos a dejar caer las piernas al lado derecho. Luego al lado izquierdo. Siempre respiro en el centro. Inhalo nariz. Exhalo de siempre. Si puedes bajar un poco más lo haces. Lo importante es mantener la seguridad y la protección de nuestra zona lumbar. Exhalo. Exhalo. Voy al lado. Centro. Al lado. Y centro. Vamos a subir. Y vamos a mantener la flexión de tronco. Ahora vamos a ubicar la primera posición de pilates. Y es rotar hacia afuera desde la cadera. Intentamos mantener las rodillas unidas. Vamos a corregir desequilibrios a nivel articular. Cuando hago esa rotación externa inmediatamente se activan más eficiente los glúteos. Vamos a llevar las manos atrás. Tomo aire. Y en exhalación doy insistencias. Inhalo. Recojo. Exhalo. Doy golpecitos en esa misma posición. Recordemos que cada uno va trabajando a su ritmo. Sin lastimarse. Esa zona lumbar está muy estable. Sigo en golpecitos. Exhalación. Y abrazo. Apretamos. Liberamos un poquito esa zona lumbar. Volvemos al centro. Y volvemos a esa primera posición de pilates. Recordemos que los esfínteres los estamos también llevando en forma ascendente. Exhalo. Subo. Estamos en primera posición de pilates. Alargando. Activando glúteos. Voy a inhalar. Dejo caer un poco las piernas. Flexiono. Alineando la cadera con la rodilla. Exhalo. Estiro. Inhalo. Exhalo. Estiro. Bajo. Vuelvo arriba. Todo el tiempo estoy en rotación externa de cadera. Bajo. Abro. Y vuelvo arriba. Vuelvo a la posición inicial. Bajo la cabeza. Brazos a los lados. Voy a inhalar. Y exhalo. Vuelvo arriba. Vamos por la pantorrilla. Me quedo en dos insistencias con la pierna contraria. Exhalo en dos tiempos. Inhalo. Inhalo. El tronco permanece estable. Ombligo a la columna. Una vez más. Y me quedo. Abrazamos. Balanceamos. Y nos vamos a sentar. Nos vamos a ir ahorita de lado. Vamos a apoyar el codo. Y siempre lo vamos a alinear con el hombro. Estabilizando muy bien la cintura escapular. Vamos a alinear las rodillas con el tronco y la cabeza. Y esa sería una opción más sencilla. Apoyando los pies sería una opción un poco más compleja. Vamos a elegir cualquiera de las dos. Entonces subimos. Activando el centro. Tomamos aire. Y en la exhalación hacemos un rollo. Acompañando el movimiento con la respiración. Puedo apoyar los pies. Exhalo mi rollo. Inhalo. Voy arriba y alargo. La pelvis se mantiene arriba. Y exhalo por la boca. Enrollando. Me voy a quedar en el centro. Recuerda que esta es la opción más básica. Puedo apoyar rodilla. Ahora vamos a levantar ese brazo. Y esa pierna izquierda. Sostenemos. Recuerden que la opción avanzada es en pie. Tres. Dos. Activo el centro. Uno. Y vamos a pasar al otro lado. Recuerden. Ubicamos. Codo. Alineando. Con el hombro. Alineamos pelvis. Rodillas. Opción básica. Opción avanzada. Y volvemos arriba. Pélvis arriba. Alineación. Tomo aire. Y en la exhalación. Me enrollo. Inhalo. Exhalo. Y me enrollo. Toda la fuerza sale de nuestro centro. Exhalo. Me enrollo. Por la boca boto el aire. Desde el piso de la pelvis mantengo el control. Recuerden la opción más sencilla. Puedo quedarme en rodillas o en pie. Sostengo. Alargo. Y en su inconsciente del movimiento. Y suelto. Nos sentamos. Inhalo. Voy a estirar. Vamos a apoyar la parte dorsal de la mano. Vamos a quedarnos en planchas. Volvo arriba. Inhalo. Y exhalo. Suelto. Apoyamos manos. Alineándolas con los ojos. Al ancho. Flexionamos rodillas. Y las vamos a ubicar al ancho de la pelvis. Voy a inhalar. Exhalo. Voy arriba. Subiendo la pelvis. Inhalo. Bajo. Exhalo. Voy arriba. Sintiendo el trabajo. Hacia hombros. Hacia espalda. Hacia glúteos. Una vez más. Exhalo. Me voy a quedar abajo. Vamos a extender las piernas. Y vamos a aumentar un poquitico el grado de complejidad. Vamos a hacer un plano inclinado. La opción básica sería la anterior en rodillas. La opción avanzada en extensión de rodillas. Inhalo. Un, dos, tres. Cambio. Un, dos, tres. Cambio. Subo la pelvis. Un, dos, tres. En la exhalación. Uno, dos, tres. Y bajo. Inhalo. Y en la exhalación voy bajando. Me voy quedando en estiramiento. Alargando. Alarga tu mento. Sigo respirando, revitalizando y flexibilizando la columna vertebral. Voy a bajar hacia rodillas. Y volvemos arriba. Vertebra por vértebra. Lo último que sube va a ser la cabeza. Bueno amigos, dejamos la sección hasta acá. Recuerden que eso es un proceso de actabilidad. Y poco a poco vamos a ir mejorando la técnica. Lo más importante es ir desarrollando esa conciencia, ese control, conciencia de la respiración, corrección postural. Listo. Recuerden que nos encontramos en un próximo video y suscribirse abajo en mi canal. Muchísimas gracias.